Vámonos primero, claro que sí, con la información directa y concisa de nuestro Valle Hermano, vámonos hasta el Valle Imperial. Y mire usted, hoy se conmemoran dos años del trágico accidente automovilístico ocurrido a las afueras de la ciudad de Holtville. Nacíle Pizano, detalla qué ha pasado en todo este tiempo y si la comunidad ya se olvidó de esta tragedia o se han tomado medidas de seguridad para los migrantes. Escuche usted. Y fue hace dos años, un 2 de marzo, que 13 migrantes llenos de ilusiones por conquistar el sueño americano que quedó aquí en el trágico accidente ocurrido en el poblado Holtville que conmovió a toda una nación y también al mundo. Son las víctimas del accidente automovilístico donde viajaban 28 personas que luego de haber cruzado la frontera de Caléxico de manera ilegal en una camioneta a toda velocidad, se impactaron contra un camión doble remolque, dejando como saldo 12 personas con heridas graves y 13 fallecidos, entre los que se encontraba el conductor del automóvil, quien murió de manera instantánea. Para los activistas migrantes como Enrique Morón es fundador de Ángeles de la Frontera, hay muchas dudas sobre lo que provocó este accidente automovilístico. Y básicamente no ha pasado nada, no tenemos reforma de migración, el presidente Biden apenas tenía más de un mes en la oficina y estas personas que murieron, nosotros sentimos que la patrulla fronteriza los estaba siguiendo porque si no era así, porque no pararon en el alto. Entonces, en este caso no hubo video del choque, pero sí hubo video de cuando cruzaron la frontera. Para los activistas migrantes, la justicia no ha llegado a estas víctimas, pese a que se arrestó a José Cruz Nogues, único sobreviviente de los traficantes de personas que venía en el vehículo y que en la actualidad se encuentra tras las rejas en una prisión federal esperando ser sentenciado por las autoridades americanas. Cruz fue acusado de conspiración por traer extranjeros a los Estados Unidos fuera de un puerto de entrada, causando lesiones corporales graves, poniendo en peligro más de una vida y traer extranjeros sin presentación para obtener ganancias financieras. Él pudiera pasar hasta 20 años de prisión. Para los activistas expresaron que falta mucho por hacer en materia de seguridad de las fronteras para los migrantes y ser un gobierno más sensible, así lo expresó el activista social del Valle Imperial, Eric Montoya. Es parte del sistema, pues en el sistema lo ponemos como un objeto no persona, son los números, cuánta gente ganaron, cuánta gente cruzaron ilegalmente, cuánta gente regresamos, nomás son números para ellos. Por su parte, el Consulado de México en Caléxico ha reforzado sus campañas de prevención que advierten de los peligros de cruzar a este país de manera ilegal, logrando disminuir las muertes. Es una región peligrosa para las personas que intentan realizar el cruce. El cerco lo es, el desierto lo es. Más recientemente, con el Distrito de Irrigación Imperial, iniciamos una campaña para concientizar a la gente sobre los peligros del cruce del canal todoamericano. La buena noticia, por ejemplo, es que este año no tenemos ningún fallecido por cruce. Mientras tanto, las cruces y flores artificiales ya presentan un color pálido al lado de la carretera estatal 115 y camino a Norwich en la ciudad de Hotville, donde los cuerpos fueron encontrados sin vida la mañana del 2 de marzo. Más información en Telemundo3.com. Activistas migrantes continúan luchando para que Estados Unidos cuente con una política migratoria y se eviten este tipo de tragedias y otras más que suceden diariamente en las fronteras de México y Estados Unidos. Desde el poblado Hotville, informó Nacielo y Pizano para Telemundo3.